Lo están... están haciendo tan carne esto en los argentinos que ahora se habla de bilardismo y de menotismo. Y el fútbol no lo creó ni Bilardo ni Menotti, ni va a terminar con Maradona. ¿Me entendés? Me parece que a los argentinos lo están confundiendo de una manera increíble. Mucha gente que de fútbol no sabe nada. ¿Y vos rompés con todo eso que se dice porque tenés buena relación con Bilardo y con Menotti? No, yo tengo con los dos. Yo tengo con los dos. Yo al flaco le debo muchísimas cosas y a Carlos también. Y pienso pagárselas con mi amistad, con mi respeto, con mi fútbol. Cosa que yo nunca dejé. Yo nunca dije que yo era del fútbol de Bilardo ni del fútbol de Menotti. Por ahí, sí, como fútbol por ahí estoy más cerca del de Menotti, pero como disciplina estoy más cerca del de Bilardo. Y por ahí en algunas cosas me gusta la disciplina de Menotti y por ahí en táctica por ahí me gusta lo de Bilardo adentro de la cancha. ¿Me entendés? Así que no. Nadie es dueño de la verdad, cachiche. El que se crea dueño de la verdad está listo. ¿Cómo lo ves al flaco en Independiente? ¿Qué Independiente pensás que íbamos a...? Y el tema pasa por las compras que pueda hacer Independiente, ¿no? Yo Independiente últimamente con Lundón lo había visto jugar bastante bien. Pero le falta un patrón de juego y bueno, ojalá que lo encuentre el flaco, ¿no? Pero el flaco siempre hace que sus equipos salgan con una moral a la cancha impresionante. Y esto me parece que va a seguir sucediendo porque la labia y lo que habla el flaco es impresionante. Parece que yo me acuerdo... Convence. Sí, sí. Pero convence bien, él no convence. No es versero el flaco. Flaco, para los que dicen que es versero, yo le digo que no. Y yo tuve mucho tiempo con él. Yo digo que el flaco convence a través de su entrenamiento, a través de sus convicciones. Y creo que esto hace que el flaco sea muy, muy creíble para nosotros los jugadores de fútbol. Por ahí para algunos periodistas no, pero para los jugadores en general todos creemos en el flaco. Y creo que Independiente va a hacer una gran campaña con él. Pero te vuelvo a repetir, depende de las compras que haga.